Muy buenas gente, se quiere llegada al rango 2 de Europa el primer día, solo jugando Garem. Vamos a estar hablando un poquito de la composición, hoy os la traigo, ¿vale? Simplemente para que la podáis jugar a partir de mañana o de ahora mismo, en el momento en el que salga el vídeo si queréis. Podréis spamearla todo lo que queráis, ¿vale? En este vídeo voy a expulsar todo el conocimiento que tengo sobre esta composición, porque la he estado spameando durante toda la segunda parte del TV hasta ahora, ¿vale? Entonces tengo bastantes conocimientos sobre ella, y vamos a empezar a hablar directamente de la composición desde el principio. En vuestra fase 1, ¿vale? Lo único que queréis es que daros las fichas que veáis completamente necesarias, si veis que podéis hacer win streak o ganar bastantes rondas, o matar fichas, porque al final lo más importante es ahorrar vida, ¿vale? Aunque sí que es verdad que hacer open, por ejemplo, a perderlas todas es bastante bueno también. Y simplemente desde aquí tenéis que poco a poco aguantar e ir ganando, o sea, aguantando las rondas, matando las fichas que podáis, tal, y simplemente roleando los objetos que veis, ¿vale? Vamos a estar roleando, pues, todos los puños, todas las armaduras, todos los objetos menos solo hay un objeto que nos vamos a querer quedar, ¿vale? ¿Qué objeto nos vamos a querer quedar? Nos vamos a querer quedar el sanguinaria, ginso y ceques, ¿vale? Sobre todo prioridad a sanguinaria y ginso, porque si no tienes esos dos objetos vas a estampar, ¿vale? 100% de las veces necesitas esos dos objetos y después cuantas más ceques, mejor, pero primero sanguinaria y ginso. Entonces, bueno, de momento vamos a estar aquí. Lo único que nos tenemos que quedar 100% al principio son los juggernauts, ¿vale? Ahí yo veo que estoy perdiendo las rondas, entonces yo vendo todo, dejo los juggernauts dentro y con toda la tranquilidad del mundo, ¿vale? Esto, de hecho, para mí es un error, 100% aquí era dejar el otro Warwick, es verdad que perdería de más o incluso podría ser que estampara, pero que 100% es mejor, lo tengo claro, ¿vale? Pero bueno, en este caso parece que yo quiero ganar, ¿vale? Así que simplemente hago esto. Ahora queremos una sanguinaria, como sea, o un ceque, básicamente queremos espadones. Y a ver qué tal. En este caso, por ejemplo, esta ronda no la vamos a perder por eso, pero esto nos obliga de alguna forma a vender el Warwick, ¿no? Entonces, no queremos vender el Warwick porque al final el Warwick lo queremos para después, para cuando jugamos Garen, ¿vale? Porque hay que estabilizar bien tempranito con esta composición. No nos podemos permitir rolear al rolear muy tarde, la verdad. Tenemos que, básicamente, rolear tempranito. Mira, aquí lo hemos hecho bastante bien dentro de cada nivel de racha. Veremos el Warwick, qué remedio, ¿vale? Simplemente para perder menos vida. También tenéis que jugar un poco con el equilibrio de esas dos cosas, ¿vale? Vamos, primero de todo, a comentar algunas cosas que son súper importantes para jugar la composición de Garen. Tip número uno. Esta compo se juega con el aumento de Twisted Fate. Único aumento que os funcionará para jugar la composición, ¿vale? Único. ¿Por qué? Porque necesitáis seis ceques. Cinco ceques. No hace falta seis. Ahí sacamos un Garen. Bonito. Ah, claro, vale, hay espátula. Gente, la espátula está broken, ¿vale? Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. La espátula está broken, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permite meter seis Juggernauts, que es la sinergia que te hace topear cómodo partidas, ¿vale? Si necesitas tener seis para topear cómodamente, te hace llegar a esa sinergia sin la necesidad de meter Aatrox. Que obviamente Aatrox es una ficha que es cara y por lo tanto cuesta de meterla, ¿vale? Simplemente, en el momento en el que vosotros podáis, pilláis espátula, maravilloso. Vais volando, ¿vale? Después, obviamente, hay una cosa aquí que es que cuando te toca la salida de ítem radiante, ¿vale? Cuando te toca la salida de aumento radiante, perdón, de aumento prismático, o sea, de ítem radiante, porque es lo mismo, a veces hay que rolearlo muchas veces en el banquillo. Nos queremos quedar cualquier objeto de curación, la Ginso o un Zeke, ¿vale? Pero en el caso de los normales, no. En el caso de los normales solo nos sirve la sanguinaria, ¿vale? De ítem de curación, pero en el caso de los radiantes, sí nos sirven todos los demás, ¿vale? En plan, tanto el salida de pistola como el hand of justice. Pero solo en la versión radiante, por favor, importantísimo, ¿vale? Dicho esto, ahora seguimos avanzando. Seguimos perdiendo rondas, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien, bien cómodos, ¿vale? Entonces, por esa parte, genial. Terminemos fase 2. La losing va a ser absoluta, ¿vale? No queremos ganar ni una ronda. Priorizamos perder todas las rondas por encima de cualquier otra cosa. No nos importa, ¿vale? No nos importa. Entonces aquí, si yo lo veo necesario, literalmente, en plan, quito el Kled, tal. O sea, si aquí estás completamente y absolutamente atento, vas a escautear a los otros jugadores que tienen poca vida. Y vas a intentar, de alguna forma, jodérselo, ¿vale? En plan, vas a intentar, básicamente, hacer la losing 2 en vez de hacerla él. Yo aquí no estoy atento a eso. Y eso significa que, básicamente, dejo los 3 Noxus dentro. Y dejar los 3 Noxus dentro puede llegar a significar que yo gane la ronda. Cosa que hay que tener cuidado con ella, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, en este caso no parece, ¿no? No parece que vaya a ser así, así que todo bien. Parece que va a ser una losing bastante buena, de hecho. Pero bueno, ahora lo veremos, porque la verdad es que tampoco va muy fuerte este tío. Este tío irá muy fuerte en el futuro, porque tiene una proyección a Shurima. Pero supongo que simplemente por el hecho de que tiene tanta vida esa B y que tiene curación por Shurima, no lo vamos a matar y, por lo tanto, estaremos cómodos, ¿vale? Por lo tanto, nos quedaremos en unos 70 de vida, aproximadamente, ¿vale? 70 exactos. Maravilloso. Entonces, desde este punto, les lo digo. Seguimos releando nuestros objetos buscando eso. ¿Qué hay que hacer ahora? Una vez terminamos esta fase 2, que ya es un poquito el punto en el cual la cosa empieza a estar peligrosa, porque, claro, tenemos poca vida, tal. La gente normalmente aquí tiene miedo. Gente, no tengáis miedo, ¿vale? En el momento en el que agiteéis, por poco que agiteéis, vais a empezar a ganar todas las rondas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, punto 1, Garen. ¿Vale? Punto 2, 4 Juggernauts. Punto 3, 3 Demacias. Punto 4, Sanguinaria Genso. Con tener esas cosas, ganamos todas las peleas. ¿Vale? Cuando doy todas, son todas las peleas. Entonces, es lo único que tenéis que tener en cuenta. Además, gente, os he escogido una partida, ¿vale? Esto es importante comentarlo. Si no me equivoco, la partida que os he escogido estaba contestada, ¿vale? Eso significa que cae más de una persona jugando a Garen. Aquí nos quedamos la zona, ¿vale? Y simplemente hay que seguir roleando esos ítems. Ahí está, sacamos espátula Juggernaut, que es la que queremos. Nos dan el Garen, porque por la galaxia que es, nos dan el Garen, ¿vale? Entonces, maravilloso. Vendemos, metemos la Sanguinaria y media... La Garen se medió Sanguinaria a este. Cambiamos, metemos la Poppy, metemos la Kale, ¿vale? Hacemos la compo. Podríamos meter también la zona, pero bueno, no sé por qué no la estoy metiendo, ¿vale? Pero 100% aquí zona por encima de Kale. Pues es que igual estoy un poco empanado. Puede ser. Ah, mira, la meto también. Vale, vale, metí a las dos. Y después hay que posicionar la zona más adelante. Aquí ya la estoy posicionando mal, ¿vale? Pero bueno, está bien para saberlo. Entonces, de aquí simplemente ya empezamos a... No sé si ganar, pero a tener buenos resultados en las peleas. Como veis, no es tan complicado llegar a esos componentes. Sí que es verdad que nos falta la Sanguinaria, pero al haber sacado la Radiante, no deberíamos tener problema para ganar esta fight, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, de momento, vamos a aguantar fácilmente esta pelea. En la que, pues bueno, sin problema, parece que vamos a ganar, ¿vale? Ahí está. Nos curamos full todo el rato. Y seguimos avanzando en la fight. Pues ahí está. Otro más. Y ahora simplemente, ya os digo, básicamente, si estáis así, más o menos estables, no os hace falta rolear, ¿vale? Pero si no roleáis en la 3-2, ¿vale? Simplemente aquí. Si yo no tengo el Garen, yo no tengo las cosas, roleo en la 3-2. Hasta Garen. Garen es importante. También son importantes cosas como... Aparte del Garen, necesitas... Bueno, los 4 Juggers, ¿vale? Si puedes sacar algo al 2, porque yo no he sacado nada al 2 y eso es un poco malardo, ¿vale? Por cierto, la Kayle es un timo, ¿vale? Eso también es súper importante. Kayle es timo. Y básicamente, cuanto... Esto es algo que hay que comentar. ¿Cómo se posiciona la zona? Cuando más adelante la pongas, mejor. Este tío, pues como veis, a Jair le va mucho, ¿vale? Entonces, este es el típico game que dirías tú, vale, lo he perdido, ¿no? Porque ya nos conocemos, gente. O sea, sabemos que este tipo de games... Muchos decimos que este game está a done, ¿no? Estamos jodidos porque tiene más que nosotros. No tenemos la sanguinaria. Él sí. Él tiene todo. Nosotros nada. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Aguantamos. ¿Perderemos fights? Sí. ¿Nos importa? No. ¿Qué haremos? Primero de todo, hay que asegurarse de gitar cosas 100% para cuando rolemos. Por lo tanto, hay que regar una buena cantidad de oro a un buen nivel para rolear, ¿vale? Eso no te asegura nada. Porque, a ver, asegurar no asegura. Pero aumenta mucho los chances, que es lo importante. Entonces, se puede hacer a por el top 1, ¿vale? En plan... O se puede hacer a por el top 4. Por el top 4, tú esta partida la juegas roleando aquí. Sacas Garen 2. Y entonces, simplemente ya tu partida es como que está estable. No perdes más vida y tal. Pero si tú lo que quieres es ganarle a ese tío, contestarle. Y no conformarte con un top 5 o un top 4, por ahí. Por el hecho de que te estén contestando. Tú aquí, holdeas dos rondas, ¿vale? Y roleas a cero en la siguiente. Con más motivo porque tenemos espátula Juggernaut, ¿vale? Cuando tenéis espátula Juggernaut, no os releáis al 6 nunca. ¿Por qué? Explicación. Al nivel 7, podemos gitar Nasus y meter 6 Juggernaut del tirón. ¿Qué pasa con 6 Juggernaut? El otro tío no tiene 6 Juggernaut, ¿vale? Entonces, nuestra ventaja ahora mismo pasa por... Nos desmarcamos del otro jugador sacando los 6 Juggernaut antes que él. Si nosotros sacamos los 6 Juggernaut y él no, nuestra partida es más cómoda que la suya. ¿Sí? Porque nosotros con menos upgrades, con menos fichas, vamos a ser capaces de igualar su composición. Simplemente por el hecho de que los 6 Juggernaut nos dan una cantidad de reducción completamente real, ¿vale? Que es lo único que hay que tener en cuenta aquí. Entonces, ahí está. Simplemente, pues, perdemos un poquito. No pasa nada, ¿vale? Estamos con poquita vida. Pero él también. O sea, él no. Perdón, él está con mucha, pero hay más gente con nuestra vida. Quiero decir que no estamos solos. Me refería al Zerling este, que hay gente con menos vida que nosotros. Pero bueno, sí que piqueamos de primeras, que eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, vamos directamente a por el espadón. No para Zeke, sino para Sanguinaria, ¿vale? Estoy aquí dudando de si ir a por Galen 2 y ir a por la Sanguinaria. Pues yo hubiera ido a por la Sanguinaria ahora, gente. Sabéis, esto es algo que con el tiempo ha cambiado. Yo ahora mismo, después de haberme jugado 20 partidas hoy, porque esta fue la tercera o la cuarta partida que me jugué. Después de jugarme 20 partidas hoy, tío, iría a por la Sanguinaria. No iría a por esto. Así que, por favor, ir a por la Sanguinaria. Sanguinaria es muy importante. Sí que es verdad que hay personajes... Hay muchas veces que prefieres ir a por el... Hay muchas veces que prefieres ir a por lo otro. Pero en este caso, yo prefiero ir a por la Sanguinaria. También es que, como ya tenemos curación... Yo entiendo por qué lo he hecho, pero no estoy tan de acuerdo ahora mismo como lo estaba antes. Ahí está. Simplemente vamos a estar roleando. Metemos el Teemo. Nos sale un Darius. También hay que comprarlo. Queremos Darius 2. Hay Garen 2, perdón. Y simplemente seguimos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra gran prioridad? Nasus. Necesitamos sacar Nasus. Ahí tenemos el Garen 2. Otro Jarvan. No hemos quitado el Nasus. Tampoco pasa nada. En el momento en el que le quitemos, iremos balando. De momento no tenemos el Nasus. Pero sí que lo que tenemos, es verdad, es el aumento de curación. Por lo tanto, con esta compo, más o menos, el Garen debería petardear. Deberíamos estar ganando las rondas de forma bastante cómoda desde este punto. Simplemente por eso. Porque como tiene esa cura, debería ser suficiente por ahora. Obviamente, eso en late no es suficiente ni de cerca. En late necesitas que se cure una cantidad ridícula para que realmente esto gane. Pero bueno, para eso está la sanguinaria. Para eso está la sanguinaria. Con la sanguinaria ya sí que se cura esas cantidades ridículas que nosotros queremos. Y sobre todo cuando consigue doble objeto de curación. Pero justo aquí podrá conseguir incluso triple. Gracias a... Bueno, no triple objeto, pero doble objeto y el aumento. Con una mesa más o menos así, vosotros estáis estables a falta de, pues como os he dicho, el Nasus. ¿Vale? Que iría por el Timo en este punto. De mientras, queréis holdar Timo dentro. ¿Por qué? Porque Timo os da Stratesis, que es un escudito en la frontlane. Y os da multicaster para que la zona bufe al Garen dos veces. Insisto que estoy posicionando mal a la zona en este punto aún, ¿vale? Aún no había aprendido a posicionar a zona bien en este punto o no me acordaba o simplemente no. Pero ya después sí que es verdad que se posiciona delante siempre, ¿vale? Se posiciona en segunda fila porque entonces golpea la velocidad de ataque a todos los Juggernauts y golpea siempre. ¿Vale? Entonces simplemente, obviamente tienes mucha más velocidad de ataque a todo tu equipo. Y por lo tanto, obviamente estás reventando mucho más cómodamente. Entonces zona se posiciona ahí, ¿vale? Siempre que juegues esta compo para buffar a toda tu frontlane, ¿vale? Que realmente tu frontlane es tu equipo. Entonces simplemente buffas a todo tu equipo de gratis. En vez de buffar solo a la mitad, es lógico, ¿vale? Que se ponga así. Bueno, aquí, bueno. Gin 3 también es una cosa. Pero bueno, Gin 3 es un tema que obviamente ahora nos gana porque tenemos Garen 2 y 5 Juggernauts. Pero con 6 Juggernauts ya de hecho, con Garen 2 y con 6 Juggernauts ya no nos gana. Pero es que además, ya os digo yo que si a eso le añadimos la sanguinaria y le añadimos Garen 3, es completamente imposible que perdamos una fight, ¿vale? Entonces, bueno, desde aquí ya con la sanguinaria y tal, vamos muy, muy cómodos. ¿Hay que hacer economía? No, hay que rolear por Nasus, ¿vale? Porque Nasus es súper importante. Como estamos al 7, los roleos que hagamos no son tan, 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 tan dolorosos básicamente porque estamos en el nivel en el que sacamos los Garen y mientras roleamos por otra cosa, simplemente los Garen salen naturales. A ver si nos da tiempo de hacer el teque. Hay que ir con mucho cuidado durante la carrusel a estar muy atento a todo, ¿vale? Como podéis comprobar, mira, aquí tenemos el Nasus que al final nos lo han dado de gratis por el Jor del Port del Sester y básicamente pues ya desde este punto vamos muy, muy cómodos, ¿vale? Básicamente no podemos perder fights mientras juguemos de forma más o menos inteligente. Lo que pasa es que el otro Ekenbole tiene un montón de Garen, ¿por qué? Porque ha roleado, ¿vale? Nosotros ya, obviamente desde este spot, no necesitamos rolear más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Ekenbole ahora empezará a perder vida, ¿por qué? Porque nosotros tenemos 6 Juggernauts y Garen 2, que es una mesa estable de fase 4, Ekenbole tiene 5 Juggernauts, ¿vale? Por tanto, no tiene una mesa estable de fase 4. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a ganarle las fights a este tío. Fijaos la diferencia entre poner la zona donde es correcto ponerla y donde no lo es, ¿vale? Fijaos bien. O sea, ahí la zona donde es correcta, ¡pum! Golpea a todo su equipo. ¿Mi zona? Pues por ejemplo, no golpea al Nasus, no golpea al... ¿vale? Simplemente golpea más fichos. En cualquier caso, bueno, como podéis comprobar, Juggernaut... Lo he dicho, ¿vale? 6 es súper importante. O sea, básicamente mi Garen no ha bajado de vida en ningún momento de la fight. Súper, súper importante tener Juggernaut 6. Aquí básicamente ofrecen un CK gratis para nosotros. Maravilloso. Lo recogemos siempre, ¿vale? Y simplemente seguimos disfrutando de recoger más Garens. Como podéis comprobar, él tendrá más vida, pero básicamente está en jaque. Entre comillas. Porque hasta que él no hite el sexto Juggernaut, que es un Aatrox, está en una situación muy complicada. Eso no significa que no pueda ganarnos. Si él ahora mismo hitea el Garen al 3, nos gana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Garen al 3 básicamente sí que es mejor, aunque tengas 4 Juggernauts que Garen 2. Pero eso da bastante igual porque básicamente él ha roleado y no tiene Garens. Lo lógico es no hitear Garen en fase 4, colega. Si fuera así, obviamente, si hiteas Garen en fase 4, tienes que ganar la partida. Si tienes los dos ítems y tal, obviamente, ¿vale? Era aquí hitear el Aatrox. ¿Qué pasa? Que ahora tiene que subir de nivel. ¿Vale? Hasta que no sube de nivel, él hitea el Aatrox al 7, que ya es tela, pero tiene que subir de nivel. ¿Vale? Si no sube de nivel, obviamente no va a ganar la partida. ¿Por qué? Porque no va a meterlo. Si es Juggernaut, sí va a estar perdiendo. Entonces, tengo hasta que él suba para recuperarme en vida respecto a él y para simplemente, mientras él no suba de nivel, no puede rolear por Garen. Entonces, tiene que escoger si tener los 6 Juggernauts o si rolear por Garen. Yo tengo 5 Garen, él tiene 7. ¿Vale? Es muy difícil que salgan, entonces, básicamente, se decidirá por subir de nivel. ¿Vale? Mientras tanto, todo ese tiempo, yo puedo estar roleando por Garen tranquilamente. Entonces, aquí, de alguna forma, yo lo tengo en hack a él. ¿Vale? Maravilloso. Una vez que estáis en fase 4, gente, con esta mesa simplemente nos queda tener un poco de cuidado al posicionar contra algunas composiciones en específico. Aunque justo en fase 4 aún es tan temprano que normalmente no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Estamos muy, muy cómodos igualmente. Así que, maravilloso. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Y esta composición, gente, es muy fácil de forzar, como podéis comprobar. O sea, simplemente necesitáis el Twisted Fate y simplemente necesitáis, pues, las fichas estas al 2. Y ganaréis todas las rondas en el de lo que estéis. Da igual, gente, os lo digo yo, porque, bueno, o sea, es que da igual. O sea, estoy jugando contra los mejores del servidor. Gente que, teóricamente, es mucho mejor que yo y simplemente no pierdo una sola pelea contra ellos. O sea, casi no pierdo partidas contra ellos. Simplemente porque, básicamente, Garen está roto, ¿vale? O sea, simplemente solo hay que jugarlo bien. Y obviamente eso es la parte importante. Pero, básicamente, si aprendes a jugarlo, ya está. Fijaos, en el momento en el que golpea dos fichas, básicamente, Garen se cura entero. O sea, por eso tenéis que tener mucho cuidado que al principio golpea dos fichas, ¿vale? Porque, básicamente, se cura el doble. Por eso hay que pensar muy bien eso antes de... O sea, hay que pensar muy bien el posicionamiento antes de empezar las peleas. Porque un posicionamiento un poquito mejor puede cambiar tanto las cosas, gente. No lo creéis, pero, de verdad. O sea, si tú posicionas al Garen entre dos fichas, el Garen se cura un montón. Y el Garen asegura, básicamente, recastear. Si posicionas al Garen en otro sitio, no. ¿Vale? Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es, básicamente, que... Vosotros lo que queréis es que vuestro Garen... O sea, necesitáis que vuestro Garen no baje de media vida. ¿Vale? Hasta... O sea, durante el primero casteo, por ahí, incluso el segundo. Depende de cómo adelantado sea en la partida. Que necesites, incluso, dos para bajar la frontlane. Lo que queréis es que no baje de media vida. Si baja de media vida en esos puntos, ya es como que es preocupante. Si veis que baja de media vida, o que se queda muy así, abajo de vida. De forma relativamente recurrente. Tenéis que empezar a pensar en mejorar la mesa de alguna forma. ¿Vale? Es como un signo bastante claro de que, básicamente, sois demasiado débiles para ese punto de la partida. Si os pasa eso de forma recurrente de varias peleas seguidas, hay que empezar a pensar. Sobre todo si sabéis que es gente que no está tan fuerte, ¿vale? En el lobby. Este tío lo mismo. Tiene muchos más teques, ¿vale? Pero nosotros tenemos la espátula Juggernaut. Claro, nosotros hemos priorizado dos componentes que él ha priorizado para hacer teques. Nosotros los hemos priorizado, básicamente, para hacer la espátula. Entonces, obviamente, va mejor que nosotros en teques. Pero es que eso nos da igual. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros tenemos lo más importante. ¿Vale? En cada composición hay condiciones de victoria, ¿vale? Eso es súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando forcéis algo. Necesitáis añadir esa idea en vuestra cabeza de condición de victoria. ¿Qué es una condición de victoria? Es algo que hace que ganéis. Puedes tener muchas cosas, pero si ninguna es una condición de victoria, básicamente, no hay forma de que ganes la partida. Entonces, ¿qué necesitáis como condiciones de victoria en Garen? Los dos objetos, seis Juggernauts, Garen, sobre todo al 2 y más adelante de la partida, sobre todo para hacer top 1, al 3. ¿Vale? Y ya está. Básicamente, esas son las cosas. Bueno, y yo entiendo que hasta mínimo de 3 o 4 teques. Cuantos más teques, más probabilidad de top 1. Pero para topear, con 2 o 3 teques, si tenéis todo lo demás, os acostumbra a valer. ¿Vale? Entonces, en esta partida, tú ya viendo esto, tú entiendes que tu partida es top 4 casi siempre. ¿Vale? Con 6 Juggernauts, 2 o 3 teques, Garen 2, etc. Por eso, muchas veces, a mí lo que me vais a ver hacer es simplemente subir a nivel 8. En plan, no me preocupo, subo a nivel 8. ¿Por qué? Aunque no tenga Garen, solo tenga 3. ¿Por qué? Porque yo quiero meter el sexto Juggernaut. Porque yo sé que sexto Juggernaut me da top 4. ¿Vale? De la misma forma de fácil que un Garen al 3. ¿Vale? Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a por los 6 Juggernauts. Porque yo sé que si tengo 6 Juggernauts, yo hago top 4. ¿Vale? Es como que simplemente es así de fácil. Entonces, vamos a por eso, ¿vale? Vuestras condiciones de victoria son lo que tenéis que buscar. Medio del Garen, es lo que os digo, ¿vale? No se lo bajan, amigos. No tienen daño. Da igual todo lo demás. Cosas que nos hacen counter, por cierto. Algo muy importante. Tenemos Aphelios. Tenemos Lux. Tenemos Nashor. Y creo que ya está algo más. Pero bueno, más o menos eso. El Casante, ¿vale? Las cosas que te deletean. ¿Qué pasa? ¿Que te hacen counter siempre? No. ¿Cuándo te hacen counter esas cosas? La respuesta es simple, amigo. Te hacen counter cuando sea que se pongan justo delante del Garen y empiecen a pegarle al Garen de primeras. ¿Vale? Entonces, lo que tienes que evitar es que te caigan Nashor. Lux. Aphelios encima, justo delante del Garen. Eso es lo más importante, ¿vale? Lo mismo con el Casante. ¿Cómo se posiciona? Pues simplemente vamos a ir rotando, moviendo de un lado al otro el Garen y los Zeke. Ahora lo veréis más o menos. Aquí básicamente vamos a montar un Zeke ya directamente. Seguimos. Vamos a quitar mucho. Roleamos aquí. Buscamos el Garen 3, ¿vale? No sé si tiene por qué salir. Básicamente hasta que me salga uno, yo no sigo, ¿vale? O sea, yo puedo rolear aquí si queréis hasta 40, por ejemplo. O hasta 50, hasta 40. Digo, si tiene un Garen, bajo por el otro. Si no, no. ¿Vale? Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí, este tío, igual. ¿Vale? El que volee este, no puede rolear. No puede rolear. Por mucho que esté jugando Garen, no sé cuánto le falta a él, aún está a nivel 7. ¿Está rolando cada ronda? No topea porque Juggernaut. ¿Vale? Porque Juggernaut 4. Entonces, ya está. ¿Vale? Pero simplemente tenéis que tener en cuenta. Cosas que le está haciendo topear. Garen 3 o Juggernaut. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo ya tengo el top 4 asegurado aquí. Simplemente con Garen 2. Simplemente por tener las cosas necesarias. Él puede ganarme una ronda, incluso esta, que parece que puede que me la gane. Da igual eso, en realidad, amigos. ¿Me gana esta ronda? No importa. No importa. No tiene ningún tipo de problema eso. ¿Por qué? Porque nosotros aquí empezamos a rolear, sacamos Garen 3. Él no tiene oro, no lo saca. Si veo que lo saca él, pues simplemente nosotros subimos de nivel, metemos otra ficha. Y este tipo de cosas. Ahí tenemos un Garen y esto ya es bajar hasta Garen 3. ¡Pum! Yo aquí hubiera bajado, la verdad. O sea, estoy un poco greedy. Normalmente aquí tienes que bajar, ¿vale, gente? Claro. Bueno, un poco tarde me he puesto a rolear, la verdad. Estaría hablando o algo. Estaría mirando alguna cosa. Pero básicamente, ahí está. ¿Vale? Aquí bajas, sacas Garen 3 prácticamente siempre. Porque las chances de sacar un Garen en 50 de oro son muchos. Y simplemente ya hemos ganado el contest contra este tío. ¿Cómo? Pues básicamente dejándole en jaque, no perdiendo vida. Porque básicamente estamos estables con Juggernaut. Y el tío este, pues no. ¿Vale? Tenemos mucha menos vida al principio. Por tanto, es mucho más fácil que nosotros nos quedemos las espátulas. Que nosotros nos quedemos este tipo de cosas. Otra forma de haber hecho esto, si no sacas la espátula, ¿vale? Que es igual de válida, amigos. Es con el... Con el... ¿Cómo se llama esto? Perdonad. Es que a veces me dan lapsus. Este tío, por cierto, va bastante fuerte. Igualmente, en el late no nos va a preocupar. Pero por ahora nos preocupa bastante. ¿Vale? En el late, ¿qué late dirás? Sí, sí. Cuando tengamos más teques. Estemos todo el rato concentrados en posicionar. Etcétera. ¿Vale? Ahora mismo hay partidas que hay peleas que no las posiciono bien. Aún puede mejorar bastante mi mesa. Pero bueno. Que también podemos llegar a 6 Juggernauts subiendo de nivel al 8. En vez de rolear. ¿Vale? Si el tío está roleando, tú subes al 8. Metes mejor mesa. Sacas 6 Juggernauts con más facilidad. Y ya está. Ahí vas con Ford. ¿Vale? Este tío, pues básicamente, tiene... Ahí está. Ahora ya tiene los 6 Juggernauts. O debería tenerlos. ¿Vale? Pero básicamente tiene los 6 Juggernauts. Pero no tiene el Garen al 3. Por tanto, le seguimos ganando el enfrentamiento directo. Algo muy interesante es que él tiene Morelo. ¿Vale? Morelo es un buen objeto. Sí, si no tienes Timo. Si tienes Timo. Si tú puedes permitirte subir de nivel y meter Timo. No. Aquí también os digo una cosa. Si yo aquí posiciono la zona bien. Probablemente gané muchas más peleas de las que estoy ganando en este punto. Como podéis comprobar, simplemente movemos el Garen un poco. Aquí en este punto. ¿Lo hemos movido bien? Sí. ¿Por qué? Porque el Nasus básicamente es el que tanquea primero. Pero además tengo el Garen cerca de lo que vendría a ser el Jhin. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos? Tener el Garen cerca del Jhin. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si tenemos el Garen cerca del Jhin, amenaza antes. Bueno, a la vez. Vamos a tener un poco de mala suerte aquí. Es que incluso con que se cuele el Nasus o se cuele el Darius. Gente. Hacemos daño suficiente. No es como que se tiene que colar justo el Garen. Pensad que los Zekes dan la velocidad de ataque a todo el mundo. Obviamente el Garen es el más fuerte. Pero sí que es verdad que los otros Jhagranos también hacen cosas. Por eso si hiteáis otro al 3 o lo que sea, tampoco está mal. ¿Vale? Si harás por lo que sea roleando o hiteas... Mientras roleas por Garen, hiteas Darius, lo pillas, tío. O sea, no para que... No es que vayas a parar de rolear al hitear Darius. Porque obviamente si no tienes el Garen no paras. Pero si vas roleando, vas roleando, te salen Garen, pues los puedes pillar. O sea, no es algo que te quite el sueño ni muchísimo menos. ¿Vale? Entonces, bueno. Por aquí simplemente vamos a aguantar un poquito más. Este tío no va tan fuerte como parece. Simplemente hemos tenido muy mala suerte por el posicionamiento y tal. Nos ha dado el casante en la cara. Obviamente algo que tenemos que tener mucho más cuidado con el del que hemos tenido. Y simplemente aguantamos un poquito. Simplemente aquí. Ahí está el Morelo también para la zona. ¿Vale? Nuestro. Simplemente subimos y metemos la escena. ¿Vale? ¿Por qué esto? Bueno, básicamente porque nosotros ahora ya necesitamos spikear. ¿Vale? Porque nuestra compo ya está montada. Aquí realmente rolear es por Jarvan 2. ¿Vale? Que es perfectamente válido. Rolear aquí. Porque es muy probable que es... No es muy probable, pero es bastante posible que nos den el Jarvan 2. Entonces es una jugada válida. Aquí miramos un poco el lobby y simplemente intentamos posicionar lo mejor posible el Garen. ¡Pum, pum! ¿Vale? Y ya está. Simplemente lo posicionamos donde queramos. Moviendo todo el rato de un lado al otro. Esquivando carries de melee. ¿Vale? Siempre queremos estar en el lado contrario de otros carries de melee. ¿Por qué? Porque básicamente así el Garen carga la Guinsoo y para cuando se enfrente al otro ya es mucho más fuerte. ¿Vale? Porque no todos los carries de melee llevan Guinsoo. Aunque el otro lleve Guinsoo, simplemente tú hazlo. Porque básicamente el Garen es el bicho que más escala del planeta. Y como Garen 3 escala más que Garen 2, lo mismo te digo contra otro Garen. ¿Vale? Si tienes el Garen al 3 y él tiene al Garen al 2. Igualmente, si es un matchup de Mirror, da igual lo que hagas que lo vas a perder. Si el uno tiene Garen 3 y el otro Garen 2. El plan da absolutamente igual. Así que simplemente tenedlo en contra. Es un matchup muy plano. Hay cosas contra las que ganamos siempre, por cierto. Y cosas contra las que perdemos a menudo. Pero no hay nada contra lo que perdemos siempre. ¿Contra qué perdemos a menudo? Contra un buen canjeo de Piltover, perdemos a menudo. ¿Vale? Sobre todo si tiene la torreta esa que se regenera cada X segundos. Eso es un problema que flipas. ¿Qué otras cosas? Contra mesas con Jarvan y mucho armor y muchas cosas en el Jarvan. Ese tipo de mesas son peligrosas. Royo que el Jarvan esté al 2 con Bramble, Radiante, con Warmogs y con no sé qué. Ese Jarvan es peligroso. Ahí aleja lo del Jarvan y que solo se pegue con el Jarvan cuando ya esté muy cargado. ¿Contra qué podemos perder también? No tan a menudo como contra el otro. Pero también podemos perder contra el Nashor. ¿Vale? Normalmente ganaremos contra el Nashor. ¿Cuándo se decide si ganamos o perdemos? Básicamente lo tarde que le haga focus el Nashor al Garen. Si el Nashor tarda en hacerle focus al Garen, básicamente el Garen es lo que mismo que con los cargas a melee. Se enfrentan directamente y ya 100% ganan al Garen porque el mordisco ya llega demasiado tarde. Pero si no, si se pega un mordisco temprano, Garen no se puede curar toda la vida que le ha quitado el Nashor mordiéndole. Por lo tanto ahí tenemos un problema bastante grande. ¿Contra qué ganamos siempre? Contra Zed, por ejemplo. O contra Ionias. ¿Vale? Contra Ionias ganamos prácticamente siempre también. ¿Por qué? Porque por ejemplo hoy la hacemos mucho contra Yasuo, etc. Además son fichas bastante fragilitas y las matamos muy rápido. Entonces, bueno, ya estamos bastante estables aquí en este punto. Muy, muy cómodos. Hemos sacado un montón de ceques y simplemente nuestra partida está muy, muy tranquila ya. No hay mucho que tengamos que hacer desde este punto. ¿Vale? Nos curamos un montón con la sanguinaria, con el aumento. Aquí vendemos. Nos dan objetos más o menos decentes. Lo compro y básicamente me quitan otra cosa. Bueno, esto es porque estoy trolleando básicamente, pero bueno, da igual. Aquí realmente, ¿vale? Es Atrox por Warwick 100% de las veces, obviamente, ¿vale? Pero yo en este caso no sé por qué me empano y no lo hago. O si sí lo hago. Vale, vale. Sí lo hago, gente. Ya está. El otro tío nos saca Yasuo 3, ¿eh? Por la cara, gente. Pero no os preocupéis por eso. Pongo el Spout ya porque como tengo demasiadas cosas que hacer, básicamente prefiero que le dé a cualquier cosa a que no le dé a nada. ¿Vale? Entonces, básicamente lo pongo y no me caliento la cabeza. Aquí estamos contra Yasuo 3, ¿vale? Pero es lo que os digo. Mirad. Yasuo 3. Bromísima, amigos. Bromísima el Yasuo 3. Adiós Yasuo 3. No es ni la primera ni la última legendaria al 3 a la que he ganado, ¿eh? O sea, creedme. Aquí ya le había ganado a una Epic al 3. Perdón, aquí ya le había ganado a una. Y le he ganado a unas cuantas más durante el día. No tiene mucha pinta de que algunas de los costes 4 al 3 importan demasiado contra Garen. Le he ganado a una Lux. Le he ganado a un Yasuo. ¿Qué más le he ganado? Le he ganado a Lux. Le he ganado a un Yasuo. Le he ganado a un Asus. Y creo que ya está. ¿Vale? A Jarvan sí que no creo que le ganes. Porque te aturde toda la fight. Y si te aturde toda la fight... Con el QSS le revientas, ¿eh, gente? Pero sin el QSS te aturde toda la fight y estás jodido, ¿vale? Si roleas el QSS radiante, ahí le ganas al Jarvan al 3. Súper fácil. Entonces, básicamente desde este punto nosotros tenemos un daño completamente insano. Simplemente tenemos que posicionar correctamente la composición. ¿Vale? La vamos posicionando. Tenemos cuidado de no quedar en sitios donde nos caigan Zephyros. Enfrente de cosas que no tenemos que quedar. El Srault es lo de menos, ¿vale? Si lo podemos golpear bien. Si no, no. Aquí, por ejemplo, hemos lo roleado en un oponente. Porque contra otros oponentes sí que tenemos el Srault posicionado. Pero básicamente no es la prioridad, ¿vale? Gente, no tiene mucho sentido siquiera. En plan, está bien justo contra algunas cosas. Pero que va, no es necesario para nada. Entonces, aquí estamos muy, muy cómodos ya. ¿Vale? Aquí veis algo muy interesante. Bueno, no sé si se ha visto muy bien. Pero ¿ves ese círculo que hay debajo de las fichas? Como rojo. Eso es Aatrox, ¿vale? Si Aatrox se muere, pasa como ese estado a las fichas. Entonces, tú lo que quieres es que ese estado le caiga al Garen. ¿Vale? Si tienes Aatrox 1. Por eso normalmente ahí es lo de Aatrox como lo estáis viendo. ¿Vale? Para que lo maten rápido. Si matan al Aatrox, ese estado lo que da es Vida Máxima y Omnibam. Como si tuviera otro objeto de curación. ¿Vale? De esa forma, tu Garen se cura mucho más. Si el Aatrox está al 2 y el Aatrox te va a carrear, ya no hace falta. Pero si no... Oye, ¿veis? En plan, lo posicionamos del lado que toca. Lo posicionamos del lado que toca. Bueno, en este caso no lo he hecho porque no me ha dado tiempo. Pero lo posicionamos del lado que toca, ¿vale? Simplemente lo que intentamos evitar es que... Es esto. Es simplemente... O sea, lo que queremos es que se muera pronto. Y ya está, ¿vale? O sea, si se muere pronto, vamos bien. En este caso, por ejemplo, no se va a morir pronto. Pero bueno, cuando no se muere pronto hace un montón de daño. Tampoco pasa nada. Casi siempre se va a morir antes que el Garen, ¿vale? Es muy raro ver una fight donde se muera antes el Garen, que el Aatrox es muy, muy raro, ¿vale? Ahí está. Por ejemplo, esta fight obviamente la podemos perder. Pero fijaos también en lo que se llega a curar el Garen aquí solo, por la cara. Pero claro, esta vez, ¿vale? Obviamente... Uf, hola. No sabía yo que iba a ganar esto. Qué locura. O sea, normalmente esto... Casta la Caixa y te gana, ¿vale? Pero bueno, en este caso no. Obtenemos el último CQD por aquí. Normalmente tardaréis un poquito menos en obtener los 6 Stakes. Yo esta partida en concreto, como he hecho la espátula yo a mano, pues he tardado un poco más. Pero básicamente estamos más o menos bien, ¿vale? No importa mucho este asunto. Tampoco creáis que la compo de Garen tiene mucho más. Normalmente al 9 no llegáis. Si llegáis al 9, pues básicamente sacáis Aatrox 2 y metéis la chica esta, como se llama la Gwen, ¿vale? Porque básicamente os da Slayer para la Atrox y minimizáis a la Atrox con lo que podáis, sin quitarle los sitios a Garen y ya está, ¿vale? Aatrox al 2 es obviamente bastante, bastante, bastante fuerte. Incluso hay veces, hay rondas que te hará más que Garen 3. O sea, que hay otras rondas en concreto que si tú no eres muy consciente de cómo van las cosas, mejor te digo yo que no lo hagas. Pero hay rondas en concreto que es mejor Aatrox al 2 que Garen al 3, ¿vale? Y simplemente prefieres poner al Aatrox en el centro de los Zekes para que gane más stats. Por ejemplo, contra Lux al 3, por ejemplo, acostumbra ser mejor el Aatrox, ¿vale? Porque acostumbra colarse en la backlink con más facilidad, acostumbra hacer más daño, curarse más, etc. Entonces básicamente son fichas de Squishies y tal, ¿vale? Entonces no necesita cargarse, empieza a deletear desde el tirón y ya está. Pero ahí está, espero que os haya gustado la partida y que hayáis podido aprender un poquito. ¡Suscríbete al canal!